¿Cree que se le debería permitir al estudiante utilizar la computadora como instrumento para tomar notas en el salón de clases? Sí, creo que sí. Creo que el estudiante debe tener la libertad de tomar notas y tomar la información como mejor le plazca. Estamos en un instituto, una universidad, la cual realmente esa es la palabra, algo universal que puede hacer, tener libertades para adquirir conocimiento de diferentes maneras. Y creo que sí, no me sentiría incómodo para nada. Los estudiantes se van a navegar por la red y no prestan atención a la clase. Este, como te dije, es una universidad y como universidad se deben tratar, como universitarios se deben percibir que son esos estudiantes. Aquellos que vengan para realmente ver Facebook o ver este MySpace, mientras el profesor está hablando, perecerán en el agua, no lo pese. O sea, es su responsabilidad y hay muy poco tiempo para enseñar todo el conocimiento que tenemos. Si dedicamos nuestro tiempo simplemente a servir de policía, nos vamos a poder dar clases. Para eso entonces tenemos que alquilar a un policía. Bien, ok. Y conceder a tecnología es indispensable para impartir la enseñanza. En estos momentos sí, porque estamos compitiendo con la televisión, estamos compitiendo con las compañías privadas, estamos compitiendo con toda la tecnología que hay alrededor de todo el mundo, empezando desde chiquititos, los estudiantes, y tenemos que estar a la par de ellos. Si no estamos a la par, estamos pereciendo. Sí, entiendo que sí, es esencial. Es esencial. ¿Cree que hay profesores que hacen uso inadecuado de la tecnología y esto afecta el desempeño académico de los estudiantes? Personalmente no conozco ninguno. ¿De qué hace falta más entrenamiento? Sí. Pero de conocer a los profesores aquí son excelentes. O sea, de otra manera no estarían aquí. Mayagüez se considera una de las mejores instituciones en toda Latinoamérica, quizás en el mundo. De la manera que imparten el conocimiento se debe a un montón de factores. O sea, a veces el profesor tiene la mejor intención para poder darle la clase con tecnología, pero no existen los medios para conseguir esa tecnología para que lo haga. O sea, ahí es intrínseco. Pero entiendo de que sí, de que hay profesores que no estén entrenándose día tras día para hacerlo mejor. Te pongo un ejemplo. Simplemente poner un PowerPoint en una clase no es mi definición de tecnología. Porque puede ser exactamente, un poster puede ser exactamente lo que hace un PowerPoint. O sea, que simplemente tiene que entrenarse, tiene que entrenarse, tiene que ser evaluado y tiene que ayudarse. O sea, el profesor no va a asumirle que llegó y simplemente sabe todo lo que tiene que saber sobre tecnología. No es así. ¿Considera que se deben de entrenar más a los profesores? Definitivamente, definitivamente. La universidad debería, por lo menos, tomar iniciativa. Cada departamento y cada profesor también tener la responsabilidad de dedicar un tiempo para poder hacer esto. ¿Y cree que las escuelas públicas a nivel superior están equipadas con la tecnología? No, no creo. Hay dos factores. Digamos tres factores. Para poder hacer uso efectivo de la tecnología en Puerto Rico, ahora mismo, hace falta lo que se llama acceso al Internet. Con conectar una sola computadora por escuela para tener acceso al Internet no es suficiente. Y también, ¿para qué usas ese acceso a la escuela? Entiendo que se está utilizando solamente para llevar notas de los estudiantes, para simplemente decir cómo está académicamente ese estudiante y que el papá pueda tener acceso para poderlo ver. O sea, nadie está hablando de si está aprendiendo, si hay lecciones programadas, si hay algo que sirva ahí para enseñar algo. No, no. O sea, ¿tienes acceso al primero? Segundo, ¿qué tipo de currículo y cómo se está integrando la tecnología al currículo? Tampoco. No se está viendo cómo, por ejemplo, si quieres enseñar matemáticas, si hay unidades programadas de matemáticas para que él pueda aprender y pueda repetir las lecciones una tras otra, tras otra, para poder hacerlo. Tú no vas a tener maestro 24 horas, pero si tienes una clase grabada en video o en computadora, la puedes dar para atrás y verla 20 veces si quieres. O sea, en ese aspecto, pues, no existe esa tecnología. Tres, estamos gastando, yo creo que bastante dinero en libros que apenas se están usando. O sea, los libros los están usando para simplemente creárselos dosis y quifosis en las espaldas, porque están demasiado de pesados en idiomas que quizás el estudiante no entiende. Y creo que ese dinero, si lo ponen todito a funcionar para encaminar a la tecnología y tener bibliotecas virtuales donde quieras, darle un A por acá de estudiante y todavía te sobra dinero, si tuviera. Además, hay suficiente dinero para comprar una A por a todos los estudiantes y todavía sobra de lo que se gaste el libro. Si no, te invito a que veas la partida que gasta Educación en Libro. Lo va a ser así. Muy bien. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto de que si se le da o no se le da el uso adecuado, la tecnología que tienen disponible en las escuelas? Nuevamente, cada escuela es un mundo. Hay escuelas públicas que están haciendo uso excelente y están entrenando mucha gente. Acuérdate que el sistema de Puerto Rico es súper gigantesco. El sistema educativo de Puerto Rico es súper gigantesco. Así que para poder encaminarlos y enfocarlos a un sitio se tarda mucho. Y hay mucha administración entre medio. Entre el maestro y educación hay como 16 o 20 administradores. O sea, entre supervisor de esto, administrador de esto. O sea, se tarda mucho en llegar la información de un lado a otro. Si quitas todo eso, entonces tienes una unificación de la tecnología y cómo se implementa y cómo se hace, yo creo que se puede hacer. Porque otros países, mucho más chiquitos, con mucho menos dinero, están haciendo mucho mejor trabajo que nosotros. Además, no tienen ni tecnología. Simplemente se dedican a enseñar. O sea, ¿para qué se está usando? No se sabe aquí. O sea, no es medible. Tomaría, yo diría, unos 5 a 10 años ponernos al día a todos en eso. A menos que no se haga un plan intensivo de llevar guaguas con satélites a todas las escuelas o a todos los distritos para poder entonces impartir el conocimiento de esa manera. O sea, hay maneras de hacerlo. Pero toma ideas así. ¿Cree que la tecnología le ha ayudado a mejorar su proceso de enseñanza? ¿Cree que la tecnología le ha ayudado a mejorar su proceso de enseñanza?